Veo la luz en mi propia oscuridad, me enfrento a las creencias de mi ego, para sentirme libre. La pureza y la ilusencia entran en mí para vibrar, para vibrar con los ángeles y renacer en mi universo, y crecer desde dentro. Mis ángeles guardianes velan desde el cielo a mi ser espiritual. Mis ángeles guardianes velan desde el cielo a mi ser espiritual. Veo la luz en mi propia oscuridad, me enfrento a las creencias de mi ego, para sentirme libre, para sentirme libre. La pureza y la ilusencia entran en mí para vibrar, para vibrar con los ángeles, y renacer en mi universo, y crecer y crecer desde dentro. Mi ángeles guardianes velan desde el cielo, velan desde el cielo a mi ser espiritual. Mis ángeles guardianes velan desde el cielo a mi ser espiritual. Mi ángeles guardianes velan desde el cielo a mi ser espiritual. Mi ángeles guardianes velan desde el cielo a mi ser espiritual. Los ángeles evangelistas davent Zarão appearances en San Mar del Sur.